En esta emisión exploraremos una noticia que ha generado bastante atención en los últimos días. Se trata de la posibilidad de que Canadá transfiera más de 80.000 misiles aire-tierra antiguos a Ucrania en lugar de desguazarlos. En un gesto que podría tener importantes implicaciones geopolíticas, el Departamento de Defensa Nacional canadiense ha admitido que está considerando transferir 83.303 misiles aire-tierra CRV-7 de fabricación canadiense a Ucrania. Estos cohetes, producidos en la década de 1980, estaban originalmente destinados a la eliminación. Sin embargo, el líder de la oposición canadiense, Pierre Poilebre, ha instado al primer ministro Justin Trudeau a reconsiderar esta decisión. Para comprender mejor la relevancia de esta noticia, es esencial retroceder en el tiempo y recordar que el CRV-7 fue diseñado en Canadá durante la Guerra Fría. En aquel entonces se consideraba uno de los misiles aire-tierra más poderosos de su época. Su versatilidad le permitía ser disparado tanto desde aviones de combate como desde helicópteros de ataque. Y sus diferentes tipos de ojivas lo convertían en una herramienta formidable en situaciones de conflicto. La ojiva de 7,3 kilogramos en particular era capaz de perforar objetivos brindados o fuertemente reforzados. Volviendo al presente, el líder de la oposición, Pierre Poilebre, ha llamado la atención sobre la existencia de una reserva de 83.000 cohetes CRV-7 que el gobierno de Trudeau ha programado para su eliminación. Poilebre argumenta que en lugar de gastar millones de dólares en desmantelar esas armas, Canadá debería considerar donar esos misiles a Ucrania, brindando así un apoyo crucial en medio de las crecientes tensiones en la región. El viernes pasado, Poilebre expresó claramente su postura. Es hora de hablar menos y actuar más. Actualmente las Fuerzas Armadas canadienses cuentan con una reserva de 83.000 cohetes CRV-7 que el gobierno de Trudeau ha programado para su eliminación. El líder de la oposición insta a que estos misiles sean transferidos a Ucrania, evitando así los costos asociados con su desmantelamiento. En respuesta a estas demandas, el Departamento de Defensa Nacional canadiense ha reconocido públicamente que todavía posee esos cohetes y que están considerando incluirlos en un posible paquete de donación militar a Ucrania. Según un funcionario de defensa, aunque Canadá tiene decenas de miles de cohetes y sus respectivos motores, no todos poseen ojivas. Sin embargo, unos 8.000 cohetes sí tienen ojivas en buenas condiciones y podrían ser donados de inmediato, mientras que el resto podría utilizarse como repuestos. Esta potencial transferencia de misiles aire-tierra a Ucrania no solo tiene implicaciones logísticas, sino también geopolíticas. En un momento en el que la región enfrenta desafíos significativos, Canadá podría desempeñar un papel clave al brindar apoyo militar directo a Ucrania. La posibilidad de reforzar las capacidades defensivas ucranianas con misiles tan potentes como el CR-V-7 podría cambiar el equilibrio de poder en la región. Continuamos con este análisis de las acciones que podrían cambiar del panorama militar en Ucrania. La propuesta de transferir los misiles aire-tierra CR-V-7 a Ucrania no solo plantea cuestiones logísticas, sino que abre un abanico de posibilidades técnicas y diplomáticas. En la capital canadiense, Ottawa, la propuesta toma forma como una solución ingeniosa a un doble dilema. Mantener en reserva un considerable arsenal de misiles aire-superficie CR-V-7 desde los años 80 ha sido costoso para los contribuyentes canadienses. Pierre Poilebre, líder del Partido Conservador, plantea la idea de ceder estos misiles a Ucrania, no solo reforzando su arsenal militar, sino también liberando a los contribuyentes canadienses de los gastos asociados a su eliminación. Desde el comienzo de la crisis ucraniana, Canadá se ha posicionado como uno de los aliados más firmes del gobierno de Kiev. La presencia significativa de una diáspora ucraniana en Canadá ha fortalecido estos lazos, recordando el éxodo de aquellos que escaparon tras el desmoronamiento del régimen nazi en los años 40 y 50. Es importante destacar que Canadá ha enfrentado retrasos en entregas de apoyo militar previas a Ucrania, como en el caso de los sistemas antiaéreos NASAMS, debido a complicaciones en acuerdos con Estados Unidos. Sin embargo, observadores apuntan a un fuerte respaldo a los nacionalistas ucranianos dentro de Canadá, incrementando las voces a favor de un apoyo militar más decidido hacia Kiev. La integración del misil CR-V-7 en aviones de diseño soviético, como el Su-25 y el Su-27, presentan desafíos técnicos y diplomáticos significativos. Inicia con un minucioso análisis de compatibilidad, evaluando la posibilidad de acople del CR-V-7 en los puntos de anclaje de la aeronave. La modificación del sistema de control de armas del avión es esencial para garantizar el lanzamiento efectivo del CR-V-7, implicando ajustes que van desde menores hasta la implementación de nuevos Oswald. La integración del misil CR-V-7 en aviones de diseño soviético, como el Su-25 y el Su-27, presenta desafíos técnicos y diplomáticos significativos. Inicia con un minucioso análisis de compatibilidad, evaluando la posibilidad de acople del CR-V-7 en los puntos de anclaje de la aeronave. La modificación del sistema de control de armas del avión es esencial para garantizar el lanzamiento efectivo del CR-V-7, implicando ajustes que van desde menores hasta la implementación de nuevos software. La influencia del misil en la aerodinámica del avión es crucial. Pruebas en túneles de viento y vuelos experimentales determinarán los efectos del CR-V-7 en la maniobrabilidad y rendimiento del avión. La posibilidad de equipar a futuras incorporaciones a la flota aérea ucraniana, como el F-16 con el misil CR-V-7, abre un nuevo capítulo en la versatilidad operativa de este armamento. La adaptación del CR-V-7 a este casa, reconocido por su flexibilidad, no solo parece factible, sino prometedora para ampliar el alcance y la eficacia de las fuerzas aéreas aliadas. Sin duda, la transferencia de misiles aire-tierra CR-V-7 a Ucrania no solo representa un acto de apoyo militar, sino también una solución ingeniosa para Canadá. Este gesto podría reforzar la posición de Canadá como aliado sólido y al mismo tiempo ofrecer a Ucrania una herramienta valiosa para fortalecer su capacidad defensiva. Estaremos atentos a los desarrollos de esta propuesta, ya que podría tener un impacto significativo en la geopolítica de la región y más allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!